Lo que vas a ver a continuación es el principio del fin de la carrera de Bad Bunny, J Balvin, Arcángel y compañía. Su peor pesadilla se está volviendo realidad, fíjense. No digan que no se lo advertí, en cualquier momento un chimpancé iba a aprender a usar un micrófono y se le iba a acabar el curro. Bueno, ya está pasando.